Un fuego convirtió en cenizas la tarde del pasado domingo a una vivienda en la comunidad Loma Azul del municipio de Tenares. El siniestro se produjo a eso de las 5 y 30 de la tarde. Según residentes de ese lugar, el fuego fue provocado por un cortocircuito. En la casa residía una mujer, solo identificada como Zoraida, quien al momento del hecho se encontraba en el hospital público de la ciudad con una hija suya que está aquejada de salud. Los bomberos del municipio se apersonaron a dicho lugar para controlar el fuego. En tanto, las autoridades policiales hacen las investigaciones pertinentes para determinar la veracidad del siniestro. ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.